mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo estoy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul shopping decoración belleza blogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videito llegaste hasta el final podéis darle un like y suscribiros que es gratis que no cuesta nada bienvenidas las que pasáis por aquí por primera vez porque se ha llamado la atención la miniatura el contenido y muchísimas gracias a las que estáis conmigo desde siempre que sin vosotras pues no podíamos seguir aquí todas juntas en este canal de shopping con Belén para que lo paséis genial así que muchísimas gracias de verdad os voy a dejar también por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrodprincess donde todos los días subo fotos de office always stories donde doy tips consejos también tenéis en el canal un apartado que son shorts que son videitos cortos donde doy tips de moda de belleza y en la cajita de información del vídeo tenéis un enlace donde tengo más redes sociales por si queréis bichear las por ahí también lo podéis hacer bueno mis personas auténticas hoy os traigo un videito de estos que os gusta mucho que es un haul de cosas que he comprado y lo he llamado I love chollo I love chollo es una iniciativa que hay aquí en mi ciudad que está promovida por el ayuntamiento junto con muchísimas tiendas locales y es que pues un par de veces al año pues sacan todo su estocaje como un gran outlet a las calles y bueno pues para vender cositas que bueno y precios más baratitos y así pues también pues se liberan de mercancía a nosotros nos vienen genial ya os digo que yo ya sabéis las que me conocéis que me gusta mucho comprar en tiendas locales pues siempre espero este momento os voy a dejar aquí un videito que hice pues creo que salió el año pasado porque suele hacerse dos veces al año el año pasado no salió como para el mes de abril lo dejo por aquí que compré cosas súper chulas y ahora os voy a enseñar todas estas cositas que he comprado que fue el mes pasado style of chollo aquí en la ciudad pues tiene un horario ininterrumpido pues de por la mañana hasta por la tarde todo el día ya os digo muchos están como habéis visto la introducción del vídeo son muchos están que salen por las calles sobre aquí sobre el centro de la ciudad y bueno pues haces tus comprillas que vienen muy bien así que os enseño todo esto luego me lo pruebo al final para que lo veáis y demás lo he ordenado por precio porque bueno he comprado en distintos stands y hay pues precios como muy estándar empiezo por mi edad este abrigo mirad qué bonito es un abrigo tres cuartos de estos así impermeables tipo al colchadito y lo que más me gusta que los bolsillos llevan las perlitas estas perlitas y en el cuello también lleva perlitas es la talla ese y mirad abrigo negro esto súper ponible pero el detalle de la perla pues ya como que le da pues un toquecillo especial verdad bueno pues este abriguito me ha costado 30 euros y mirad qué chulo ya os digo me lo voy a poner un montón lo voy a aprovechar muchísimo porque es bastante ponible luego también he comprado este conjunto que parece una maravilla de conjunto ya os digo que esto me ha costado 30 euros el conjunto pero esto vale muchísimo más es una marca que se llama moscada esta es una talla 38 y mirad qué chulo vamos a ver enseño el pantalón es un pantalón negro mirad lleva un filito rojo y dos botoncitos dorados aquí es un pantalón pues que tiene una caída es además es de un género pues tipo que abriga vale que no es tipo finitos más gordito y bueno pues me parece súper bonito es como de estos tipo más tienen un diseño más tipo militar verdad y mirad la chaqueta la chaqueta tiene cremallera que llega hasta aquí bueno la cremalla este es el escote lleva esta piculina el satinada que los laterales estos botones dorados que no son de pasta son de metal o sea que tiene su empaque y mirad la voy a abrir para que veáis bueno los botones que está totalmente abotonada voy a ver tiene muchísimos botones pero lleva cremallera aquí hasta abajo vamos a ver si la puedo abrir aquí ya os digo este trajecito 30 euros que me ha costado y yo vamos esta marca la conozco y sé que es mucho más cara y bueno se voy a enseñar para que veáis que el forro que tiene en su interior que está súper chulo a ver es que ya os digo que los botones mirad es que están así los veis totalmente abotonados lleva muchos botones dorados pero yo quiero que veáis el forro que tiene esta chaqueta mirad qué chulo es un forro satinado en raya negra y blanca me parece súper bonita me puedo poner el pantalón con cualquier otra cosa arriba y la chaqueta pues igual la chaqueta me la puedo combinar con otro pantalón negro con una falda roja una falda en negra me parece súper bonito mirad qué chulo ya os digo ahora me veis como me queda pero parece súper bonito voy a dejarlo por aquí y bueno ya os digo que bueno encantadísima con estos chollos que bueno la verdad es que me fui con una amiga de compras y siempre quedamos para ir style of chollo y bueno ya pasamos la mañana desayunamos vamos de shopping y pasamos el día completo la verdad es que súper bien estamos deseando que pongan este outlet aquí en almería yo os digo como dos veces al año luego también me he cogido esta otra chaqueta que también me ha costado 30 euros es una chaqueta negra pero es de género de tipo denim vale más vaquera tipo jeans y bueno esta es una talla m 38 lo que más me gusta mirar mis personas auténticas es que lleva un volante tipo peplum con este calado y un poquito de lentejuela aquí la veis en color negra con brillito mirad qué chula pues esto pues para cualquier jeans cualquier pantalón blanco tipo jeans o me la puedo poner encima de un vestido como más formal y la chaqueta pues ya le da este estilo estilo más casual me parece súper chula y bueno estas cosas como que bastante ponibles verdad bueno pues esta chaqueta luego ya sabéis que los metalizados allí donde los veo pues como que me gustan muchísimo y bueno no puedo evitarlo bueno pues este abriguito o este levita yo le llamo más bien una levita no lleva botones alguno lleva dos bolsillos aquí los altres es un dorado 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 vale es un dorado de los dorados más fuertes por decirlo si no es más tipo achampanando mirad por ejemplo esta blusita que llevo que está este una temporada de estradivarius que es otro tipo de dorado más champán por eso os digo que hay muchos tipos de metalizados bueno pues este es dorado dorado porque tengo unas botas que son del mismo color y claro lo vi y me encantó mirad que chulo es súper elegante y también me ha costado 30 euros y bueno por dentro es color marroncito claro y bueno es finito esto no abriga mucho pero me gusta mucho para cualquier evento cualquier cena comida que tenga creo que es bastante chulo más cosillas ya os digo 30 euros también me ha costado esta chaqueta mirad qué chula está también este cremallera que ya la tengo abierta para que la veáis y es también tipo casaca militar es blanca lleva aquí en el puño dos tiritas de este otro dorado más clarito verdad y luego el cordón citó con estos botones y este pues aquí verdad blanca que bueno parece súper bonita mirad qué chula para la puedo poner debajo de un vestido con una falda blanca o dorada me parece muy chula esta es de personas auténticas os digo que es una talla m y bueno qué bonita 30 euros y hasta aquí lo de 30 euros hasta aquí todas estas chaquetas que os he enseñado luego vi esta falda que 20 brillos me ha costado también mirad qué chula es una falda dorada es de estas que es tipo entallada elástica mirad el dorado que tienes como así como jaspeado se abrocha con cremallera trasera y bueno me parece súper chula es por encima de la rodilla o por debajo depende si me subo un poco más la cintura para arriba o no y con esta chaqueta vi que quedaba bastante bien para ponérmela debajo así que bueno me recogí esta ya os digo 20 eurillos la falda me parece súper chula y tengo ahí como un conjunto muy chulo bueno este chaquetón que os voy a enseñar ahora es que me encanta porque a mí todo lo que sea tipo furry tipo pelito me gusta muchísimo y este chaquetón mis personas auténticas mirad qué bonito 20 euros me ha costado y bueno este es una talla m y bueno mirad es un color beige y también tiene los botones tipo casaca he visto que ya hay varias cosas así pero me gustan mucho y he visto bastante lleva los botoncitos dorados también estos son de pasta no son metálicos pero mirad el detalle que tiene el puño lleva este tela que lleva en color negro rojo y bueno como este tipo pues raya y los bolsillos que son los bolsillos pues también llevan este esta tapeta con este que ya la enlace el chaquetón como diferente verdad mirad qué chulo me parece súper bonito es ligero abriga porque es pelito pero no pesa absolutamente nada y bueno ya os digo que se abrocha con corchetes aquí y mirad qué bonito el chaquetón 20 orillas sigo ahora dos cositas que cogí de 10 euros hoy me deja aquí ahora una cosa de 20 ahora os lo enseño bueno esta biker en color plata mate mirad qué chula 10 eurillos había percheros de todo 10 euros y bueno es una talla s y mirad qué chula pues una biker plateada que esto pues lo voy a apañar muy bien para ponérmelo encima de un vestido con una camiseta bueno ya sabemos que los metalizados son tendencia en esta temporada y para mí son colores neutros que siempre se van a llevar y que los puedes combinar súper bien y bueno pues una biker mirad qué bonica pues en color platea 10 eurillos y luego también vi esta chaquetita vaquera mirad qué chula con todo este ribeteado en perlas el cuello y aquí y es de tipo clic esta mis personas auténticas me costa 10 euros pero no sé qué talla es si es una talla m y bueno mirad qué chula también vaquerita que esto pues le saco siempre partido a todo lo vaquero a todo lo de mí mirad qué chula me gusta mucho la pierna porque lleva también brillantito es como una flor con brillante me parece súper chula 10 eurillos más cosas que se me quedaban aquí estos botines que me encantan mirad qué botines más bonitos me has como me han costado 20 euros mirad van mezclados como en dos texturas que son la piel y el ante esto es en color oro rosé no es dorado es oro rosé mira del tacón alto pero bastante gordito y la parte de arriba es un color camel un color pues eso marroncito clarito y mira son tipos sin como a acordonados como digo yo tipo mary poppins pero me parecen súper chulos y bueno pues los voy a combinar pues ya veo como los combino con beige seguro que quedan bien y bueno creo que tengo algún bolsito en color oro rosé que me puede venir bien así que los botines mirad qué chulos son el 36 20 eurillos que me quedaban por aquí los tenía y luego y así como cosillas súper baratas bueno me he comprado un pañuelito que me ha costado tres euros que es un pañuelito pues celeste que ya sabéis que hago muchos pañuelitos me gusta mucho ponerme pañuelos en la temporada de otoño invierno y también en primavera así que en celestito con flequito tres euros me ha costado y luego tengo aquí mirad un bolsito que vi mirad qué bonito es que es súper chulo porque es me ha costado cinco euros y es un bolsito que es un pantalón es como que de un pantaloncito vaquero mira de la parte de adelante es bolsillo y la parte de atrás bolsillo y luego pues mira tiene aquí la tapeta no tiene carmeallera ni nada pero bueno está súper original y el cordoncito así de cuero y mirad qué chulo pues para llevarlo con los jeans así colgadito cruzado tipo bandolera me parece súper chulo y por último me vi también pues un collar de perlas que me costó cinco euros os digo que es perla y perla de esta que pesa que es buena que no es como de pasta pesa un montón me gustan mucho las perlas y creo que tengo a uno por ahí pero de perla rosa y alguno de pierna pero más cortitos y largo me he cogido este pues también porque me lo puedo aplicar con los pañuelos que hago muchas cosillas con los pañuelos y los collares de perlas o para ponérmelo como tipo collar de verlas como de toda la vida o con doble vuelta o largo con una vuelta en fin esto siempre yo considero que es un básico las perlas siempre se llevan las perlas vienen todas las temporadas y bueno pues unas perlas en nuestro joyero se deberían tener y luego pues también os enseño y es que mi amiga yo siempre tenemos costumbre de cuando vamos a este love show yo pues lo que hacemos es que yo le regalo a ella un anillo y ella me regala mi otro siempre anillos así que bueno pues ella me ha regalado este mirad costó cinco millas de acero y lleva todas estas piedrecillas de colores en rosa azul negra brillantito y yo le regalé otro a ella así que siempre nos llevamos de recuerdo ella me regala una cosita en este caso este anillo y yo a ella otro y bueno mis personas auténticas pues todo esto es lo que he comprado en style of chollo ahora me lo voy a probar para que me lo veáis y bueno deciros sobre todas las que sois de aquí de almería que estéis pendiente porque se hace este evento se hace dos veces al año son cosas súper chulas hay muchos puestos ponen cosas muy baratas de calidad así que bueno ayudamos al comercio local que es súper importante ayudarles y bueno y pues nos llevamos grandes piezas así que las que sois de aquí podéis ir cuando haya este evento de love show yo y mis personas auténticas pues hasta aquí el vídeo de hoy déjame en comentarios todo lo que queráis cualquier consulta duda sugerencia pues me lo describís que estoy aquí para ayudaros para contestaros para comunicarme con vosotros porque vuestros likes y vuestros comentarios a mí me ayudan youtube lo tiene en cuenta posiciona más el vídeo llega más a gente y seguimos creciendo mucho más y yo pues agradecida de todo el corazón así que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta dejar un comentario si lo compartís sobre el disco de corazón no olvidéis seguirme en mi cuenta de instagram belenrod princess y suscribiros a este canal si no lo habéis hecho puedes activar la campanita para que cuando yo suba un nuevo vídeo de un mensajito a vuestro móvil cuidaros muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo os quiero Adiós. 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 Adiós.